De mil maneras yo te amo, soy centralista de Santiago Con amor y sentimiento, para los caporales, centralista Santiago Porque somos, alma y corazón, centros, centralistas Santiago Para aquí y amor, desde Bolivia para el mundo Capos, Capos, Andes Sur, y la poderosa San Andrés Para los caporales, centralistas Santiago Sí señor, centralistas Bailo con toda pasión, centralista de corazón Canto a todo pulmón, centralista de corazón Me regla el amor, la fe, cariño y felicidad Nunca te olvidaré, si tú eres parte, parte de mí De mil maneras yo te amo, soy centralista de Santiago Donde te conocí, y de ti me enamoré De mil maneras yo te amo, soy centralista de Santiago Donde te conocí, y de ti me enamoré Arriba centralistas de Santiago Arriba centralistas de Santiago Bailo con toda pasión, centralista de corazón Y cantó a todo pulmón, centralista de corazón Donde reina el amor, la fe, cariño y felicidad Nunca te olvidaré si tú eres parte, parte de mí De mil maneras yo te amo, soy centralista de Santiago Donde te conocí y de ti me enamoré De mil maneras yo te amo, soy centralista de Santiago Donde te conocí y de ti me enamoré De ti, de ti Santiago soy, con gran amor Santiago soy Arriba centralistas, con el alma, con el alma De señor, de bolivia para el mundo Ante sur, la poderosa San Andrés ¡Selta! 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 ¡Selta!